Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy les voy a traer un video bien interesante con respecto a bordar, vamos a bordar con dos máquinas más de seis colores tengo un logo que tiene nueve colores lo estoy bordando en la PR1000, este es el logo pero es un logo que tiene aproximadamente tiene 17.000 puntadas, 18.000 puntadas y dura 34 minutos entonces es muy difícil hacer y para no tener que estar cambiando hilo entonces lo voy a poner en dos máquinas entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? lo primero que vamos a hacer es en el diseño vamos a organizar cómo vamos a dividir los colores tratando de dividir los colores en número de puntadas entonces, yo voy a bordar en la primera máquina voy a bordar este color azul, este blanco y este morado agarro aquí un momento enfocando para allá si yo agarro estos tres colores más o menos para que ustedes tengan una idea aquí abajo me dice el número de puntadas que tengo tengo 19.411 si yo remuevo esos tres colores me quedan 9.000, es más o menos la mitad eso es lo que realmente tratas de hacer como para que vaya al mismo tiempo la máquina puedas poner uno y después cambiar para la otra no sé si me hago entender entonces, después de eso vamos a agarrar y vamos a hacer una cruz comenzando esa cruz va a ir debajo del bordado vamos a esconder lo otro esta cruz que están viendo acá va a ir debajo del bordado eso no se va a ver aquí está la cruz voy a esconder los otros aquí tenemos la cruz entonces, sencillamente guardamos nuestro diseño en nuestro usb este y lo pasamos a la mano ya yo aquí lo tengo en la máquina el diseño que vamos a hacer esto es un diseño de que mide 4 inches es para el bastidor del pecho izquierdo o left chest entonces lo que vamos a hacer ese bastidor lo podemos utilizar que viene siendo este bastidor este bastidor dice que el ancho máximo es de 10 centímetros o 3.9 inches pero realmente podemos manejarlo hasta 5 inches entonces que voy a hacer para poder tener más área para moverlo el diseño y cuadrarlo en las dos máquinas que quede bien vamos a utilizar la misma herramienta que utilizamos cuando ponemos la máquina le ponemos el tape en el sensor para bordar en gorras del tamaño que queramos entonces lo voy a hacer desde cero para que ustedes vean como lo hago entonces vamos a pegar el tape en el sensor igual como si fuéramos a bordar gorras en grande tiene que tener cuidado cuando si quieres no el sensor no lo baja en completo si no lo bajan como hasta la mitad yo creo que ahí está bien porque cuando vamos a poner el bastidor plano a veces no nos deja ponerlo vamos a ponerle otro pedacito de paso que este tape es como muy como muy ancho ahora vamos a poner la base del bastidor la vamos a meter tienen que tener cuidado cuando lo vayan a meter no lo forcen porque pueden partir la patita entonces acá abajo uno va viendo con cuidado que el sensor entre por este que quepa acá el sensor que entre estos dos entre estas dos partes entonces van con cuidado y si no lo van empujando entre la patita para que no se les parta ahí ya no ahí ya lo puse bien si el diseño fuera más pequeño de 4 inches realmente no es necesario este pero como está el margen si tengo que moverlo no sé si me hago entender la cruz tienen que quedar las dos cruz una encima de la otra entonces si yo tengo que mover el diseño hacia la derecha y a la izquierda no voy a tener más chance entonces lo que voy a hacer es ponerle el tape precisamente para poder mover el diseño hacia la derecha e izquierda hasta que consigue el centro del diseño pues vamos apretando acá vamos a hacer el mismo procedimiento con la otra máquina no importa que las máquinas sean del mismo modelo usted puede hacerle un modelo a otro yo casualidad la estoy haciendo en las dos PR650 porque tengo las otras máquinas ocupadas como les estoy diciendo a diferencia de la gorra no va en el sensor hasta acá abajo porque entonces cuando meten el bastidor plano va a pegar y a veces forza entonces le partes la patita y no es la idea si quieren mantener su sensor bien entonces no la bajen completo lo bajan como hasta la mitad así un poquito nada más y listo ahí está no está bajado completo yo lo puedo mover más allá no está no está completo hacia abajo no sé si me hago entender lo que les quiero decir pero es para que cuando pongan el bastidor la patita entre por aquí si ustedes ven que no entra ustedes lo pueden rodar manualmente un poquito hacerle una presión o cuando están metiendo la base del bastidor acá con cuidado ahí cae perfecto vamos a poner esto acá y estamos listos entonces fíjate ya yo tengo el diseño este es el diseño que yo voy a agarrar este es el diseño que estoy haciendo entonces que voy a hacer en los colores para yo no tener ningún tipo de problema de que está pendiente cuando va a cortar el hilo yo voy a abordar acá solo este negro que viene siendo la cruz este azul este blanco y este morado después del morado este es el morado hasta ahí voy a abordar yo paso al negro y pongo esta manito que está aquí esa manito lo que va a hacer es que va a frenar la máquina cuando llegue ahí y de igual manera entonces que voy a hacer primero vamos a ir acá el bastidor no está en el medio pueden ver que no está en el medio y no está en el medio porque le puse el tape entonces vamos a agarrar un hub de esto lo ponemos acá y vamos a hacer que la flecha esta que está acá coincida con el centro entonces vamos a mover si ven vamos a moverlo un poquito más ahí está ahí está en el centro perfecto entonces como ahí está en el centro ya lo moví entonces que vamos a hacer vamos a guardar ese mismo diseño que configuramos en esta máquina lo vamos a guardar en un USB entonces voy memory vamos a guardarlo en el USB ya lo tengo guardado me voy a la otra máquina entonces me voy a la otra máquina abrimos el USB y buscamos el diseño aquí está el diseño ya el diseño ves que no está en el medio está rodado hacia donde yo lo moví entonces ya aquí tenemos el diseño parado aquí o sea aquí lo que vamos a hacer sencillamente entonces vamos a probar la cruz entonces lo que vamos a hacer primero es vamos a montar un backing si quieres puedes enfocar acá vamos a hacer un backing vamos a usar un backing un doble backing para hacer la cruz entonces nos vamos a ir vamos para esta máquina primero que primero lo que va a bordar es la cruz traten de cuando vayan a hacer la cruz es lo primero que va a bordar vamos a configurar acá los colores este 3 va para el 6 el blanco está en el 4 y el morado está en el 3 ok va a empezar a bordar con el negro no importa la cruz vamos a hacer la cruz esto es sencillamente la cruz lo que nos va a permitir es que el diseño esté en el medio entonces cuando corte el hilo paramos acá aquí tengo la cruz aquí tengo la cruz ya la vieron vamos a tirar la cruz acá perfecto vamos a tratar de tirarla en otro color yo le voy a dar acá déjame configurar los colores acá como los tengo eso no importa ya yo voy a configurar los colores acá este voy con ok vamos a bordar la cruz voy a ponerla de cualquier color aquí en la varita mágica vamos a ponerla en el naranja y vamos a ver donde sale la cruz ya ahí ya ahí estoy viendo que no está bordándolo en el mismo sitio se fijan voy para el 0 voy para el 0 otra vez empezamos otra vez entonces ahí bordo más hacia la izquierda y más arriba entonces bordo más hacia la izquierda vamos a mover vamos a mover nosotros acá si quieres apunta aquí me voy a la pantalla anterior puedo bajar la aguja puedes bajar la aguja más o menos para que sepa dónde quiere que empiece ahí bajo un poquito la aguja ok vamos a ver dónde quiero que empiece más o menos yo creo que ahí está bien entonces ahí lo puedo bajar ahí lo moví un poquito puedo bajar con la polea y veo si está en todo el medio no sé si logran ver ahí bajé ahí está bastante bastante cerca ok ahí está en el medio vamos a subirlo bajarlo un poquito más ok ok vamos a hacer la prueba así lo que hice fue moverlo no sé si se dieron cuenta ok vamos a ponerle ahora vamos a ponerle un rojo para ver la diferencia ahí tampoco está en el medio entonces voy acá pon acá la pantalla voy a retornar y me voy una a la izquierda voy otra vez voy con el hilo ven acá apunto aquí aquí con el hilo número 2 otra vez ok lo puedo mover un poquito más otra vez voy para acá para la izquierda uno más voy acá otra vez y lo dos empiezo otra vez ok ahí ya conseguí el centro mira ahí ya conseguí todo el centro entonces ahí ya estoy perfecto en el centro ahí ya estoy perfecto en el centro yo creo que podría acá bajar un poquito ya el centro el centro vertical está bien voy con el centro horizontal ahora voy a empezar otra vez porque no me parece le falta un poquitico nada más entonces vámonos ok lo que quiero es que borde un poquito más abajo lo voy a dar una sola ahí lo bajé una vamos con otro color lo voy a hacer con el verde para ver la diferencia vamos con el 3 ahí si estamos 100% seguro que estamos bien y aquí no hay pele y ahí no hay pele que estamos perfectos estamos en el verde entonces ya ahí estamos listos entonces lo que vamos a hacer vamos a configurar los hilos en esta máquina aquí para empezar acá si vamos a tener que ir adelantando la puntada entonces si aquí si allá abordamos hasta si quieres enfoca aquí si allá abordamos hasta el color morado aquí vamos a abordar me voy a ir para configurar los colores voy a retornar y voy a poner los colores que voy a abordar aquí le voy a poner candados en la tercera pantalla entonces que vamos a hacer voy a ver vamos a ver acá cuál es el último color cuál es el color donde yo voy a empezar yo voy a empezar con el color acá con el color negro voy a empezar acá entonces ok vamos a empezar con el color negro entonces vamos a poner en el número 1 tienen que tienen que en el número 1 tienen que ver si quieres ponte para que un momento si quieres vamos a ver en qué colores tenemos nosotros para ponerlos acá ok porque estos colores que están en esta paleta tiene que coincidir con los que le voy a poner candado entonces este es negro este viene siendo rojo que es este rojo este viene siendo amarillo que es este amarillo este viene siendo naranja que es este naranja este viene siendo marrón que es este marrón o sea ustedes le ponen el color que ustedes quieran este viene siendo verde le voy a poner este verde lo que me vine para acá para que me coincidan los colores con los de arriba y este sigue siendo el negro perfecto entonces nos vamos para acá para la tercera pantalla y aquí si vamos a poner candado en el 1 vamos a poner el naranja y le damos Z sale el candadito eso significa como van a ver unos colores anteriores a los colores que están acá si yo le pongo el candado la máquina no me va a cambiar el color el candado significa que el 1 está en el naranjado y no puede cambiar siempre va a quedar un color sin candado ese color en mi caso lo voy a poner en el negro ese es el único color que la máquina puede cambiar entonces voy con el 2 es el rojo le doy a Z el 3 es el verde le doy a Z el 4 es el amarillo le doy a Z los colores aquí tienen que coincidir con los otros y el 6 es el marrón le doy a Z ya estamos listos entonces ok ya estamos listos entonces ¿dónde vamos a empezar nosotros? ok no importa porque esto vamos acá no sé no sé por qué no me aparecen acá los números porque yo voy a empezar acá ahí voy a empezar yo ahí ya empecé yo yo lo puse desde el número 5 se fijan entonces ya yo tengo todos mis colores configurados desde el 5 ahí está la manito se fijan que configura en el otro entonces ya tenemos todo esto listo entonces vamos a montar una camisa ya yo la tengo montada acá esto es una camisa y vamos a empezar a bordar sin miedo alguno vamos a empezar a bordar este yo voy a empezar a bordar desde cero aquí ya no va a bordar la cruz no importa es más vamos a bordar la cruz para que no voy a bordar la cruz acá vamos a empezar acá desde el azul estoy haciendo el número 6 entonces esto es un loguito que tarda 38 minutos entonces voy a ir vamos a empezar a bordar entonces en lo que este logo esté a punto de terminar entonces continuamos la grabación y vemos cómo pasamos de esta máquina a la otra para que para ver cómo coinciden nuestros colores ya vamos a ya falta un poquito del blanco aquí yo le puse dura 38 minutos el logo pero pues aquí son 38 pero yo le subí las revoluciones para que hagan que se hicimos el logo mira la manito aquí en el logo yo le puse la manito en el negro entonces después de que borde el morado después de que borde el morado se para la mano automáticamente aquí tengo la APR 1000 entonces la ventaja de tener la máquina de 10 hilos que no tiene 60 hilos que no tiene la ventaja Esto viene siendo lo mismo Que estuviéramos bordando en dos máquinas Igual en un logo en uno y otro en otro Porque yo estoy dividiendo las puntadas Igual, entonces sería Bordas 10.000 aquí, bordas 10.000 puntadas Del otro lado y sencillamente Mientras estás bordando el otro lado ya tienes Otra acá, entonces la máquina no está Trabajando como si fuera una sola Sino que estás trabajando como si Tuvieras igual dos máquinas, solo que Están haciendo la mitad del logo en uno y la mitad del otro Por eso es que hay que dividir como Equitativamente el número de puntadas Para cada máquina Ok, mira, vamos a esperar Ya, iba a bordar el moradito aquí Y ya voy a pasar para el lado ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ya estamos listos Se paró la máquina sola Ve como suena Se paró porque viene el negro Entonces sacamos acá Y vamos acá Tienen que tener mucho cuidado Ahora Va a comenzar desde el negro Pues ya yo lo moví en el negro Le puse sus candaditos a los colores Estamos listos Sin miedo alguno empezamos Esto queda perfecto Ok Voy a buscar una silla Para que vean como va quedando Vean como va quedando aquí en el B10 Voy a buscar una silla Para sentarme Para grabar ya hasta el video Tratar de hacerse lo más largo Para que vean como va cuadrando todo Ah ¡ Bunda最初! ¡Bien! 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 ¡Fuerto! ¡Bien! ¡Bien! no he puesto todavía en la otra máquina ¿por qué? porque esta es la primera camisa que estoy haciendo en dos máquinas entonces quiero ver cómo queda si tiene algún detalle si no cuadra algo bien uno lo mueve un poquito para el otro lado uno va cuadrando ahí como es la primera todavía no he puesto en aquella porque es un logo largo son 200 camisas entonces bien difícil para estar cambiando si fue de repente si tuviera un solo hilo de cambio ok no hay problema uno cambió un hilo pero aquí tengo que cambiar 3 hilos entonces en ese proceso ya aquí se me acabó esta máquina vamos a ir cambiando esto un poquito y con ustedes sí, ya me gusta aquí vamos a poner esta caja un segundito ya va que estoy poniendo el bastidor lo tengo un chequeo por aquí abajo a ver que no se agarre la camisa ¡Solo! aquí tenemos aquí dos vamos a dar un error a ver Today vamos a dar un error un error 중요한 un error que no se agarre la camisa yo le tengo que no corte los hilos porque tarda muchísimo más la máquina hay máquinas industriales que cortan el hilo bien rápido porque yo he trabajado con otras brother industriales bordando y cortan el hilo un poco más rápido entonces bueno de repente puedes utilizar el corta hilo pero yo en las PR no recomiendo porque es un pelo lento y pierdes mucho tiempo y creo que si organizas bien el bordado en la digitalización ya tu puedes después cortarlo manualmente creo que vamos a voy a parar para que no se haga tan largo el video para un poquito ahorita lo que estemos terminando lo terminamos de grabar ahorita viene una de las partes más importantes que yo considero que es el borde del blanco el borde del blanco ahorita viene tiene dos bordes tiene un borde marrón y tiene un borde negro pero ahorita viene el borde marrón y ahí es donde vamos a ver de verdad si el bordado está en el mismo lugar porque tiene un borde tiene un borde aquí primero marrón y después uno negro vamos a ver que tal cuadra el marrón en teoría no deberíamos tener ningún tipo de problema pero todo es posible y ya está comenzando a la espaleta y ya está comenzando a la espaleta porque que pasa hicimos el blanco en la otra máquina y ese borde lo estamos haciendo en esta máquina pero vean como queda perfecto si les soy sincero yo esto no lo hago mucho yo trato siempre de llevar los colores a 6 porque es medio engorroso pero como te digo tengo 200 camisas que no las puedo bordar solo en dos máquinas porque no me rinde el bordado entonces esto es una solución magnífica miren que perfecto quedó eso y si ustedes ven si ustedes ven acá acá yo lo tengo distinto configurado aquí ya se me acabó esto pero esto como es la de 10 yo no puse los colores en grupo ni nada sino que acá en vez de bordar las letras de primero que lo hice para las otras máquinas acá las tengo de último las letras en el color 12 que realmente son nueve colores lo que pasa es que se repiten y aquí lo tengo de primerito aquí las tengo de segundo porque de primero es la cruz entonces de primero es la cruz que se la pongo para acá entonces es la cruz entonces bueno vamos a poner el otro bordado y ya voy a poner este y ya volvemos aquí ya estoy con la última parte del logo este es el borde negro que me faltaba se les dice que tenía un bordecito marrón y otro negro que se les dice 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 que Ok, ya terminamos Vamos a ver como quedó en comparación con los otros, fíjense acá Este es el que bordé con dos máquinas Este es el que bordé con una sola máquina Yo a este logo le hice un poquito de este borde Precisamente por si se descuadra, lo hice un poquitico más ancho Pero miren esto Miren esto Bueno, esto es todo amigos Bueno, espero que les haya servido el video Este, bueno, muchísimas gracias Si les gustó, suscríbanse Y denle like Y espérenme en el próximo video Muchísimas gracias